La pandemia que estamos viviendo, como sabemos, es un tema tan amplio que no solo puede ser tratado desde el área sanitaria, sino también desde múltiples sectores. Por eso, desde la Secretaría de Extensión Universitaria se abrió una nueva convocatoria a proyectos de extensión en el marco del programa Universidades por la Emergencia COVID-19. Se informó que estos proyectos pueden ser presentados por docentes, no docentes y graduados, pero que un punto clave tiene que ver con la participación de estudiantes. ¿Por qué? Porque se considera que la extensión es un punto clave en la formación de futuros profesionales con conciencia y compromiso social con su comunidad. Por eso, estos proyectos pueden ser tratados desde diferentes áreas, incluso áreas artísticas, culturales, sociales, científicas, y estos proyectos serán financiados con un fondo mínimo de 10.000 pesos para cada proyecto. Quienes estén interesados pueden presentar su proyecto hasta el 9 de octubre. Lo que deben hacer es llenar un formulario que lo van a encontrar en la página oficial de la UNLAR en www.unlar.edu.ar. Allí lo completan, lo descargan y lo presentan a través de correo a convocatorias2020.arroboanglar.edu.ar Si tienen alguna duda o quieren saber más, pueden comunicarse con la Secretaría de Extensión Universitaria y animarse a participar y seguir trabajando por una universidad que se comprometa con su territorio.